El nombre de ADEA, Asociación de Cónjuges de Diplomáticos Acreditados en la Argentina, saludo a todos. Y los médicos creen y los científicos creen en el poder de las emociones. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestra cabeza cuando tenemos un shock emocional de felicidad? Por eso siempre Make a Wish es esperanza, alegría y fortaleza. En mis puestos, por ejemplo, en los países del Pacífico Sur, eso era un desafío de trabajar en un lugar muy diferente. Ser mujer no me fue fácil, dado que este comité fue creado, siempre fueron presidentes hombres. Entendemos cómo es la sustentabilidad. La mujer tiene dentro de sus valores naturales, intrínsecos y femeninos, está muy alineada con la tierra. La mujer, aunque no tenga hijos, da vida, tiene la posibilidad de dar vida. Y la tierra nos nutre y nos da vida. Este panel en esta casa, cuando Aria nos conocíamos y pensamos en... Trajo la propuesta de este proyecto de un año y medio en el que venía trabajando, de 40 mujeres líderes en el mundo que están impactando en sus comunidades. Yo parí, lo que sentía la necesidad de aquellas acciones solidarias que veníamos haciendo con grupos de mujeres, formalizarla, darle ese contenido profesional. Y así nació este proyecto, Mujeres como vos, políticas públicas con perspectiva de género.